Vamos a jugar el Jogito Que? Esta relaciono con el Piggy Vamos a jugar el Jogito a ver chicos piso mi trampa y para saber si la ha pisado aparecerá una trampa roja un chico de trampa roja a ver si sabrán si lo han pisado quedarían nadie pero yo no soy es que lo han pisado a ver chicos 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 Creo que esto sería de escape, ¿no? Bueno, una vez lo jugué y ya no me acuerdo con él Bueno, se murió por estar ahí moceando No se andó Vamos a ver uno Pero hasta que uno fue un alien Como camper No me gusta campear Pero solo va a ser vuestra silleta Acá ven Se unió Cuando pisó la trampa yo lo iba a matar nunca Maldito Supongo que el otro habrá escapado Entonces se fue Ah, si se escapó Ok, mira que ya vino abajo Te unió Turma ¿Están descubrimidos? No, no ¿No? ¿Dónde es que mi salta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora qué? Pink Shows Tramp ¿Qué? No entendí eso Pero creo que gané una trampa A ver Tengo 35 minas nomás Cobre No creo A ver chicos Voy a comprar A la esquina morgarita Porque no te vienes La que Cadín ¿Qué? Voy a elegir ese mapa La que Cadín O lo que sea Unos ingles Dañartín A ver Un amigo Se acaba de unir La mira Por ¿Eh? No sé No sé No sé ¡Ay no sé inglés! Dos partidas Dos partidas Vamos a ir por Vamos a ir por El primer objeto Ya está Me robó A ver A ver Switch No entendí Acaba aparecer El mor El mor ¿Me vio o no me vio? No entendí Mato uno Acá nuestro Está nuestro amigo El oso Acá necesito una tabla Me escapó Me escapó Me escapó ¿Por qué quiero y por qué quiero? A ver 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 ¡Ya maté! ¡No! 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 Bueno chicos, espero que les guste el video Fue cortito Fue cortito Pero lo van a... ¡Ay! ¡Ay! Estos E